Nunca imaginé que iba a pasar lo que pasó con él. El neuropediatra nos dijo, de aquí tiene un proceso largo, tiene que llevar terapias. Como padres para nosotros era muy chocante y ambos llorábamos. Yo recibí una llamada y me dijeron, tu esposo ha fallecido en un accidente de tránsito. La tía, el amor de mi vida. Pero también me acuerdo de cuando dijimos a Moses, pase lo que pase, nunca descuidemos a nuestros hijos. Mientras tenga la vida, voy a seguir esforzándome. Y ellos son todo para mí.